Y ahora vamos a la polémica sobre el boxeador Román Chocolate González, que promueve los emblemas del FSLN y la policía en el ring. A propósito de la pelea que realizará este sábado en Dallas, Texas con el mexicano Gallito Estrada, Elmer Rivas conversó con los cronistas deportivos Miguel Mendoza en Managua y Germán García en Dallas, Texas y nos cuenta la historia. Gracias Miguel Mendoza y Germán García por conversar con la audiencia de esta noche. Miguel, en la columna que publicaste este miércoles en Confidencial, decís que tenés un dilema personal con Román, El Chocolate González, que peleará en Dallas, en Texas, contra el mexicano Juan Francisco, El Gallito Estrada, por la unificación de los títulos Supermosca de las 115 libras. ¿Cuál es el dilema que tenés con Chocolatito? ¿Es un asunto político o un asunto deportivo? Lo que pasa es que no se puede separar una de la otra porque Román se ha convertido en un factor de propaganda de un gobierno que nos ha lastimado bastante. ¿Y cómo obviar esa parte? Es indiscutible su enorme calidad como boxeador, como figura, como atleta de relevancia en nuestro país. Basta decir que nadie ha conquistado cuatro coronas en categorías distintas, ningún boxeador en la historia. Y muy pocos en Latinoamérica han subido a ser el mejor libro por libro. Y El Chocolate estuvo durante más de año y medio. O sea, son argumentos demasiado fuertes para valorar a un atleta que si se ha mantenido distante de lo que ha pasado en nuestro país en los últimos tres años, quizá la idolatría, quizá la popularidad, las estimaciones que se le tienen que tener a un atleta como él serían incalculables. Tipo Alexis Arguello. A Alexis se le perdonaba todo. El problema es, Román, cómo sube al ring, lo que expresa después de las peleas, a quién le agradece, qué bandera levanta. Ese es mi dilema. Entonces, es imposible ahorita separar a la figura deportiva que al propagandista, a la persona que se ha dejado instrumentalizar por un gobierno que le ha ocasionado muchísimo daño a nuestro país. O sea, es como que él peleara solo para esta gente. Ese es mi dilema. ¿Nos representa a nosotros? Yo creo que no nos representa. Si nos representara, estuviera la bandera azul y blanco, no se pusiera la gorra de la policía, evitara en una vestimenta ofender a la gente que ha sido maltratada por este gobierno, incluyendo a las madres de tantos asesinados. Entonces, ese es mi dilema. Como atleta, indiscutible. Pero como propagandista, o sea, yo no puedo estar de acuerdo con esa indumentaria estrafalaria que siempre ha mostrado y ha llevado Román. Germán, vos estás en Dallas dándole cobertura a este evento boxístico. Esta pelea se concreta nueve años después del controversial encuentro que protagonizaron en 2012, en la que González resultó ganador. ¿En qué condiciones llegan ambos pugilistas a diferencia de 2012? ¿Y cuál es el favorito? Yo no llamaría controversial la primera pelea antes de entrar de lleno con otros temas, porque el mismo Gallo lo aceptó, que había perdido el combate. Lo que no aceptaba era la diferencia en las tarjetas. Lo que pasa es que después la narrativa fue cambiando para calentar, para presionar, buscar una pelea más con Chocolate. Pero en ese momento hasta el mismo Gallo aceptó que Chocolate lo había derrotado. Hasta el momento ha sido, esta es la segunda vez que hago una cobertura con el COVID-19, porque la primera fue con Canelo Álvarez, que peleó contra un peleador turco, Yildirín. Entonces, y es una situación un poco rara, porque desde que entras al hotel, vas a cuarentena. Yo, mi segundo día en cuarentena, espero 12 horas, después de que me hicieron el examen, para ver si de ahí negativo y poder tener un brazalete. Ya tengo el rojo, ya tengo el amarillo, que es de haberme hecho la prueba, y viene el verde cuando salí negativo. Entonces, es un poco raro, porque no tienes tanto acceso. Pasas encerrado en la habitación y hay que esperar también a que los peleadores, tanto Chocolate como Estrada, den negativo. Vea, Chocolate y su entrenador lo hizo, solo falta el Gallo Estrada. El ambiente está un poco frío aquí en Dallas, porque por eso mismo, todo el hotel, el Hotel Thompson, que queda en el Downtown, ha sido reservado por Max Unboxing, que es la promotora a la que está organizando el evento. Todita la habitación. Estamos hablando de un hotel de 18 pisos. Entonces, que tiene que, que me parece un poco, tal vez exagerado, pero todo el hotel está reservado para los jueces, para los peleadores, para los entrenadores, para el periodismo, para la gente que está cuidando, la gente que va a estar en seguridad, para todo lo relacionado a la pelea, cada cual tiene una habitación. Y el caso de Chocolate, creo que llega a una buena condición física, a pesar de los cuestionamientos iniciales que hicimos todos, porque desde el 2014, que Chocolate pelea en HBO, en grandes cadenas de televisión, de televisora, Chocolate había entrenado al menos tres meses. Se había ido a un campamento tres meses, como mínimo. Entonces, en esta oportunidad eran solamente siete semanas, y era una de las peleas más importantes en su carrera. Entonces, ese grado de exigencia estaba como en duda, si era suficiente o no, pero su entrenador y él aseguran de que no hay nada por qué excusarse una vez finalizada la pelea. Miguel, ambos pugilistas se han enfrentado a los mejores contrincantes en sus categorías, como el mexicano Carlos Cuadra, el filipino Brian Viloria y el tailandés Sor Rubisay. Los resultados que han tenido frente a ello es un parámetro para medir el rendimiento o la superioridad de uno sobre otro entre González y Estrada. Ahorita no, porque el Chocolate se enfrentó a cuadras hace como cuatro años. A Rubisay lo enfrentó hace tres años. El Román, desde el knockout que sufrió ante Rubisay, esto fue en el 2017, ha tenido rivales cómodos, suaves. No han sido rivales exigentes. Y a Román, a mí me da la impresión que ya el tiempo lo está agarrando. Y por ese motivo se ha estrechado la calidad que tiene el gallo con la calidad que tiene el chocolate. Se ha estrechado tan es así que en las apuestas el gallo favorito por la posición que ocupa, el número ocho en el top ten del boxeo, el chocolate no aparece ni entre los primeros veinte. O sea que para el público, para los expertos, en este momento el gallo está en un mejor, en una mejor condición, en una mejor situación, tiene más relevancia como como boxeador, aunque como figura no, porque contradictoriamente al chocolate le van a pagar más en estas peleas. Chocolate sigue siendo la gran figura de los pesos pequeños. Pero el gallo ocupa un mejor lugar entre los mejores boxeadores, libra por libra, que hay. Y los últimos combates los ha resuelto. Ha tenido rivales más exigentes el gallo y los ha resuelto mejor. O sea, vos ves la cuadra. Cuadras maltrató mucho el rostro del chocolate. El chocolate ganó indiscutiblemente, pero el gallo lo resolvió mejor en dos peleas. Si nos vamos con Rumbisay, una decisión polémica a favor de Rumbisay contra el gallo y después en la revancha el gallo se desquita. El chocolate dos peleas, una polémica para Rumbisay y la otra uno caos. O sea, ha salido peor el chocolate en este enfrentamiento con Viloria. Viloria, una pelea de hace más de ocho años del gallo contra Viloria, cuando Viloria era campeón mundial. Fue a Asia a quitarle las coronas. El chocolate ya lo enfrentó a Viloria cuando había dejado de ser ese boxeador de gran repercusión. No tenía títulos y fue tomado como una opción. Creo que el gallo ahorita está en una mejor situación. Y yo me voy a la última pelea. La última pelea el gallo lo expuso todo. Se ha perdido con cuadras. Esta pelea no se hace y lo terminó resolviendo por lo caos después de caer en el tercer asalto. Y el gallo ha sido más valiente a la hora de firmar revanchas. Él siempre busca revanchas. Esta va a ser la tercera, el tercer rival que ya lo derrotó con quien quiere desquitarse. El chocolate nunca dio una revancha. No se la dio a cuadras, no se la dio a Estrada. Y con Rumbisay se la dio porque él se consideraba en ventaja después del despojo en Nueva York. Y él creyó que se iba a desquitar y le salió el tiro por la culata porque fue noqueado. O sea que cuando les ha tocado la revancha, el gallo ha sido mejor. Yo por ese motivo le doy ventaja al gallo. Yo en lo particular veo una pelea bien pareja, pero si nos vamos a momentos, si nos vamos a últimos rivales, si nos vamos a calibre boxístico en estos momentos y además mejor armado atrás. Tiene un mejor equipo de trabajo el gallo que el chocolate. Yo por eso lo veo escasamente en ventaja al mexicano. Germán, Román el Chocolatito González nos tiene acostumbrado a lucir siempre en sus presentaciones la propaganda oficial del régimen de Daniel Ortega. ¿Cuál es la reacción de la prensa internacional cuando sucede en estos eventos deportivos? Desconocimiento y desconocimiento total. Aquí como que está bien marcado. No tienen idea mucho de ni siquiera lo que está pasando en Nicaragua. A mí me quedó claro en la pelea del Canelo. Estuvimos platicando con diferentes periodistas de Nuevo Ojera. Le estoy hablando con... Bueno, todavía en Nuevo Ojera, Jorge Ebro sí está consciente un poco de la situación, pero Fight Hub, User Today, la mayoría de periodistas internacionales como que están enfocados meramente en lo deportivo y no le han puesto como mucha atención en la parte política del deportista. Miguel, en tu columna vos describís la admiración por el pugilista en el cuadrilátero, pero tú descontento por su deliberada promoción a la dictadura. ¿De qué lado se sienta la prensa deportiva nacional y la población en general en el momento de los combates de Chocolatito? Bueno, si nos vamos al aspecto numérico, creo que la prensa deportiva se está con Román, porque hay tantos cronistas deportivos que trabajan en los medios oficialistas. Para ellos hasta es motivo de despido que digan que el chocolate tiene problemas en el peso. Están así porque yo los he visto en las coberturas que dice Román, que ellos no se referían a ese tema. Ese tipo de comportamientos o de temas que son deportivos, o sea, que no tienen nada que ver con la política. Ese tipo de cosas no la pueden decir. Entonces, la mayoría que le trabajan, a los medios de comunicación aquí ellos tienen la mayoría, entonces se han quedado respaldando al chocolate González, incluso maltratados, porque yo he visto cómo los maltrata. Una vez los dejó fuera en Carlson para la pelea con Rumbisay, el chocolate que estaba entrenando, les cerró a todos la puerta del gimnasio y los pobres estaban haciendo sus imágenes y su trabajo a través de un vidrio. Entonces me pareció grosero porque ni a ellos lo tratan bien. ¿Y cuál es la posición de la gente frente a la figura polémica del chocolatito? Bueno, basta que vos veas y que vos hagas una encuesta en las redes sociales para que te des cuenta, una idea de que la mayoría pues no está de acuerdo con lo que Román hace. O sea, tengo algunos amigos que me dicen, pues yo voy con el boxeador, pero no estoy de acuerdo con lo que hace. Hace poco un amigo me mandó un mensaje y dice, mira Miguel, yo soy azul y blanco, pero quiero que gane el chocolate. Entonces hay gente que también está en ese dilema, pero yo creo que a todas estas también les causa incomodidad de la manera como Román se sube. Mira, la vez pasada decían que al chocolate lo tenían controlado porque le salvaron al hermano. Chocolate siempre ha sido sandinista, siempre ha sido orteguista, siempre. Pues yo ando ocurriendo la pelea de chocolate desde 2007, 2006, desde antes que Ortega subiera el chocolate, pues por su familia y todo. Siempre ha sido sandinista. Entonces yo le respetaba ese aspecto porque yo creo que estamos peleando para que nos respeten los derechos. Lo que no somos, que nos respeten. Y lo que son, pues nosotros estamos obligados a respetarlos. El asunto es que de esta parte no nos respetan. Pero de abril para acá todo cambió. A mí me dolió mucho, lo vi demasiado fuerte cuando para septiembre, cuando la pelea como dice Fuentes, fue la última vez que anduve en una cobertura de chocolate en Las Vegas, mire que se subió con la bandera, con la gorra de la policía. Entonces para mí eso ya resultó en colmo, como diciéndole, hable lo que quieran, yo estoy con la policía, yo voy a poner el símbolo de esta institución que está cuestionada. Entonces fue como burlarse. Y esa fue la última vez que yo dije, bye bye, nos vemos, pues no vuelvo a una pelea de chocolate. ¿Es común de que un boxeador, un posguilista de talla mundial como el chocolatito suban al cuadrilátero y abanderen un símbolo de tinte político? No, no es muy común eso. Pero quería agregar también algo a lo que mencionaba Miguel. Y es que yo soy de los que cree que tal vez la grandeza boxística de Román se va a sobreponer con el tiempo. De momento no. En el momento es difícil, las heridas están muy prematuras, muy cercanas. Toda la situación ha explotado hace algunos dos años y todo el día nos están recordando la situación que vivimos con las arbitrariedades, con la opresión que se vive en Nicaragua. Pero fíjate que Carlos Monzón asesinó a su esposa y la gente lo recuerda en Argentina como el gran peleador que fue. Estamos hablando que asesinaste directamente. El boxeador asesina a la esposa. Si miran lo que hizo Ronaldinho, las fiestas que hacía en Barcelona, ahorita estuvo preso y siempre la gente recuerda a Ronaldinho. Entonces yo voy a chocolate así. Alexi Arguello fue jugado por la política. Entonces la gente recuerda al flaco explosivo, pero Alexi está en otro nivel porque fue un ídolo. Pero en caso de chocolate, la grandeza se va a sobreponer con el tiempo. Ahora, Miguel, ¿qué le espera al chocolate González después de este combate, pierda o gane? ¿Qué le espera a su carrera? Bueno, es fundamental que él gane porque después iría contra Rumbisay, que ha sido su verdugo. En dos ocasiones, una que le robaron y otra que lo noqueó. Y esa pelea está pactada, está programada. El Consejo Mundial de Boxeo ordenó esta revancha, aprobó la revancha, el chocolate Gallo, con la condición que el que gane vaya contra Rumbisay. Esta es una pelea de unificación. El que gane se lleva dos títulos, el de la AMB y el del CMB. Está obligado a ir contra Rumbisay por la parte del Consejo Mundial de Boxeo. El chocolate solamente podrá evadir esa obligación si le dice al CMB, aquí está el título y me quedo solo con el de la AMB, que no va a ocurrir. Entonces, si el chocolate, porque no se sabe cuánto va a ganar, se dice que un millón de dólares. Si el chocolate gane esta pelea, va para otro millón próximamente. Va a tener ese tipo de bolsas. El chocolate es una gran figura. El chocolate es el boxeador más importante aún en las categorías pequeñas. Basta decir que él está pagando mucho más que al Gallo y que las bolsas que registra en sus últimos combates han sido enormes, aunque vaya con un boxeador discreto, un rival discreto. Entonces, lo que se le viene es peleas exigentes como la de Rumbisay, bolsas grandes, que cuántos años podría pelear más el chocolate. Eso está por verse. Desde hace como tres años él está diciendo que está en su en su últimos momentos dentro del boxeo, pero le serviría como estímulo. O sea, sobre todo en el aspecto económico, porque legado ya lo tiene. Pues Corona es en cuatro categorías distintas, el mejor del mundo, uno de los mejores en esta época, en lo más reciente del boxeo. Entonces, su legado está garantizado. Lo que lo que va a ocurrir es de aquí para adelante a ponerle extra a su carrera, darle años adicionales a esta carrera que hace unos tres años después del knockado con Rumbisay parecía que se acababa y a ganar su buena plata. O sea, a ganar más de lo que cualquier boxeador nicaragüense ha conseguido en la historia. ¿Y cuál es tu pronóstico, Germán? ¿Qué va a pasar este sábado 13 de marzo? Yo veo ganando el Gallo Estrada. No sé si por knockado, no sé si por decisión, pero sí creo que el Gallo Estrada pasa por un mejor momento en ese sentido. Yo creo que estamos cometiendo también a veces un error cuando muchos esperan ver al mejor chocolate contra Estrada por lo que representa, por el dinero que va a ganar, porque van a hacer la pelea estelar de la noche, porque van a estar en un escenario de gran nivel, en el American Airlines Center, pero el mejor chocolate ya lo vimos, y lo vimos contra Kira Yagashi, lo vimos contra Rumbisay en la primera pelea, lo vimos contra el Gallo Estrada en esa pelea, como alguien que era muy poco conocido, le hace un combate muy complicado y chocolate lo logra resolver. Entonces, el mejor román ya lo vimos. Vamos a ver a un román más cauto, pero a la misma vez más inteligente, con mucha más experiencia, y yo creo que con más débil en asuntos físicos, porque ya tienes 33 años, ya has pasado más de 50 combates, vas a ver un román un poco más endeble si lo comparamos con el román que vimos contra Rumbisay en el 2x2. Por eso mi pronóstico es ese. Creo ligeramente, es muy cerrado, pero sí veo un poco arriba al Gallo Estrada. Hola a todos, soy Camilo Egaña, de CNN Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nick en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? Adiós. Adiós. Adiós.